Muchas gracias, Presidente. Esta tarde, nuevamente el Grupo Parlamentario de Arena está cumpliéndole a El Salvador. Está cumpliéndole en esta situación difícil que está viviendo el mundo entero. Estamos aprobando un préstamo de 250 millones, el cual tiene condiciones favorables, hay que decirlo con toda claridad, el pueblo salvadoreño. 2.11 como tasa de interés, 5 años de gracia a 20 años. Creemos que es importante el aprobar estos fondos, porque justamente este préstamo estaba por perderse. Y hay rubros que, como lo hemos señalado, son de vital importancia para nuestro Grupo Parlamentario. Para nuestro Grupo Parlamentario es de vital importancia poderle asignar 12 millones de dólares a los veteranos. Aquellos que no votaron que no estén diciendo que están apoyando a los veteranos. Quisiéramos haberle aprobado los 24 millones. Y tenemos un compromiso que les vamos a conseguir a esos fondos, señores veteranos. Eso está claro, nuestro grupo parlamentario. También, por supuesto, estamos honrando un compromiso internacional, un compromiso de Estado. Justamente con un gobierno que ha sido generoso con nosotros, que nos dio 277 millones de dólares. El Fomilenio, los Estados Unidos, el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Pero contemplaba en el convenio que El Salvador iba a poner alrededor de 88 millones de dólares, de los cuales, reduciendo impuestos, son alrededor de 75 millones de dólares. Hoy estamos, con este préstamo, contribuyendo, por supuesto, con nada más y nada menos que 55 millones de dólares de esos 75. Y esa propuesta de este servidor, esa propuesta del Grupo Parlamentario de Arena, donde realmente, al final, se nos hizo caso. En el sentido de que estos 55 millones para Fomilenio, no estaban contemplados en la propuesta que había hecho inicialmente el gobierno. La propuesta inicial del gobierno era que esos 55 millones se fueran para el pago de planillas, decían, y que iban a ser manejados a través del Ministerio de Trabajo. Pero, nosotros consideramos que el tema de poderle ayudar a los trabajadores ya está contemplado alrededor de 140 millones en los decretos que ya hemos aprobado acá, en el decreto de préstamo de mil millones, en el decreto que tiene que ver con el fideicomiso, y ahí tiene todos los procedimientos para poderle ayudar a todos los trabajadores. No nos hemos olvidado de los trabajadores, pero creíamos que poner este dinero en este decreto, en este préstamo, era para que hubiera una duplicidad. Qué bueno que se corrigió esa parte, y que qué bueno que definitivamente se haya aceptado que es necesario definitivamente que se pueda dar este aporte a Fomilenio. También es importante recalcar, y hay que decirlo con toda claridad, aquí van 75 millones que deberán de recibir los señores alcaldes de acuerdo al decreto original que les corresponde el 30%. Va para el hospital, para el hospital El Salvador, para ese hospital van a nada más y nada menos que 30 millones de dólares. Ojalá que este hospital comience a funcionar, ojalá que este hospital realmente atienda a los salvadoreños. Sabemos que ha tenido dificultades, pero hoy le estamos dando definitivamente los recursos para que al final pueda cumplirle al pueblo salvadoreño, y para que no haya excusa. Pero desde nuestro punto de vista, nuestro punto de vista para nosotros es importante la transparencia, y ya hemos agregado la transparencia. Debe de rendir informe justamente el gobierno. Debe de quedarle claro a los salvadoreños de cómo van a gastarse definitivamente estos recursos. Por eso para nosotros es importante cómo realmente estamos planteando y lo que hemos logrado justamente en esta aprobación de este préstamo de los 250 millones. Presidente, colegas, diputados, estamos dando en este préstamo nada más y nada menos que también otros 18 millones de dólares que para nosotros tiene que ver la atención de la emergencia, la reconstrucción y la recuperación económica. y además de eso estamos dando 40 millones justamente para productores agrícolas. En el Ministerio de Agricultura todos sabemos que hay una serie de cuestionamientos y hay que decirle claramente al pueblo salvadoreño que este préstamo deberá de venir nuevamente a esta asamblea donde ya traiga claramente especificado rubro por rubro cómo se va a gastar todos estos fondos. Ahí queremos ver cómo es que se va a gastar esta parte en el Ministerio de Agricultura. Ahí queremos ver cómo se va a gastar estos 18 millones en atender la emergencia en la reconstrucción y la recuperación económica. Arena está siendo responsable. Arena justamente nuevamente le cumple al pueblo salvadoreño y le cumple primero por supuesto buscando todos los mecanismos de transparencia. También le cumple en definitiva en estos rubros como el compromiso que se tiene justamente con la institución como Fomilenio. Le estamos apoyando por supuesto el tema de la mitigación y prevención de desastres con otros 20 millones de dólares. Vamos a esperar que venga ese presupuesto a esta Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo se van a utilizar estos recursos. Lo que sí puedo decirle al pueblo salvadoreño es que estaremos pendientes de que estos recursos le lleguen y que solucionen y que por supuesto además le lleven beneficio a los salvadoreños y le solucionen los problemas especialmente de salud que hoy por hoy está sufriendo el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias colegas diputados señor presidente diputada Nidia Díaz